La idea es, porque es un tema, la cuestión de la detención de las personas que son sin documentos en Europa es una cuestión muy importante hoy, pero nunca se ha podido entrar en una cárcel. Para dar una cifra, para que vean la importancia de eso, en Europa tenemos hoy en día 350 cárceles para detención de gente que está sin documentos, que son inmigrantes ilegales, y son cada año 600.000 personas que son detenidas, hombres, mujeres y niños. Y hasta 10 años, antes de este filme, nunca había visto un filme al interior de esa cárcel. Para mí era bastante importante, porque en Suiza, cuando he podido hacer este filme, son 28 cárceles y son miles de gente que son metidos en la cárcel por el único crimen de no tener papeles. Era el presidente del jurado que se llama Paulo Bronco, yo creo que es portugués, productor portugués. Era bastante curioso porque primero no ha visto el filme, el presidente del jurado ha visto solo una parte, porque cuando estaba criticando el filme para decir por qué tenía esa crítica, porque había dicho que el filme tenía una proposición fascista, contaba cosas que no existen en el filme, entonces por un productor y un presidente del jurado era bastante grave. Bueno, además de eso, lo que es interesante en su pregunta, decía cómo se puede meter al mismo nivel, él decía los verdugos y las víctimas, hablando de los guardias y de las personas que estaban adentro. El problema en este filme, a lo mejor porque él viene de una discusión política donde siempre se tienen que enfrentar a un enemigo. Aquí en esta cárcel no hay cuestión de amigo o enemigo, es cuestión de gente que está encerrada, y para mí los detenidos como los guardias están encerrados en un sistema que va a destruir a las personas. Y lo que me interesaba, no hacer un film, usted blanco y negro, donde dice, mira, esos guardias son los malos, esos presos son los buenos, pero decir que cada uno de su manera está cogido en un sistema que los va a destruir los dos. Y él no soporta decir que se puede dar las palabras a los guardias y la misma palabra a los detenidos. Para mí, si me tengo que identificar en una persona, pienso que sería un guardia porque nosotros en Suiza no estamos en una dictadura. Estamos en un sistema democrático y además lo que vemos es sacarse de una decisión popular. Es un voto que ha sido dado por el pueblo y vemos en este film las consecuencias del film. Entonces, para mí, el film es una cuestión de responsabilidad colectiva. Y si quieren los guardias, son gente que van a aplicar la decisión del pueblo, de la gente que han decidido de encerrar a esa gente en esa cárcel. Ellos nos dicen que somos el país de los derechos de los hombres. Somos una tierra de asilo. Hemos hecho los que han pedido de asilo. Hemos privado de nuestra libertad en un país libre, en un país, digamos, democrático. Claro que yo estoy sensible por la cuestión de inmigración porque no solamente soy un hijo de inmigrante, pero mis primeros tiempos en Suiza he sido un clandestino. Entonces, toda esa cuestión de poder vivir, porque para mí es un elemento esencial de todo ser humano, de poder vivir, desplazarse y vivir donde quiera. Usted, estamos aquí en los Azores, usted conoce bien que en este país mucha gente se ha ido al extranjero a vivir, mucha gente se ha vuelto aquí, está en una tierra mima de la cuestión de inmigración. Imagine hoy en día que los migrantes son considerados como criminales, no porque han hecho unos crímenes, justo porque han querido, como aquí la gente de los Azores, ir en otro sitio a vivir y a lo mejor unos años después venir, volver aquí a vivir. No tengo ni idea. No sé, a lo mejor porque he estado en el Festival de Lisboa o he tenido... Bueno, es un film que mucho he hecho hablar de... Este film está corrido en el mundo entero. Hace dos días estaba en Buenos Aires, tres días en Buenos Aires. Me voy ahí después por otra parte. Es un film que viaja mucho porque el tema, mismo si está filmado en Suiza, yo pienso que el tema es universal. La cuestión de la inmigración en cualquier país, hoy en día es una cuestión elemental y vital. Completamente. Y lo invito a ver ese film porque el film habla de una cuestión esencial en la vida, que es la libertad de poder moverse y ir a hacer su vida donde cada uno lo quiera. Ok, muchas gracias por la entrevista. De nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!